La primera vez, me lihat en el video. ¿Vale? Te quiero, mi espada, ¿y me haces? ¿Nos decimos que me hago? Yo quiero, mi espada, es como perro ya en toda su lugar. ¡Oh, hija! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah sí! ¡Ya! El ganador de este... ¿Que se siente ser el ganador? ¡Alex! ¡Alex! Ya, él es el ganador de la primera ronda... ¡Alo!